como estamos bien gente bien en este canal el día de hoy nos encontramos aquí en la ciudad de méxico así es en veracruz méxico así es vamos a probar unas deliciosas así es ya están haciendo las tortillas amando enchiladas parece que se llaman lo están haciendo ahí en leña ya comenzaron a preparar el día de hoy entonces bueno vamos a ver el proceso del día de hoy cómo hace como preparan a ver aquí a que saben mismo probando aquí en méxico hechas en casa que este vídeo empezamos en 3 2 1 ahora así es pero antes de ingresar a lo que es el área de la cocina miren aquí está bueno aquí sin lugar porque mire aquí este árbol de aguacate mire contra los aguacates aquí ya estamos esperando nomás ya que estén listos tuite cero mire es completamente aguacate acá por este lado también venga por acá por este lado las guayabas las guayabas miren las guayabas como están listas aquí ya están verdes algunos ya están maduras ya comemos el otro día también y así es lo que de este lado también están lo que es las ciruelas son los ovos como decimos nosotros allá en el ecuador ok entonces bueno ahorita vamos a ir hacia allá donde están ya cocinando en la parte de afuera vamos a ver cómo preparan cómo hacen entonces lo que es para las enchiladas allá están y allá nos vamos a acercar en este momento a continuación vamos a presentar a las ingenieras de estas sabrosas y deliciosas enchiladas la tía loli la tía reina ok entonces ya llegamos aquí lo que es la parte de la cocina así es aquí en la parte de afuera mire ya están haciendo lo que es las tortillas primero están preparando las tortillas a leña haciendo las tortillas a mano entonces vamos a seguir poco a poco ir grabando el proceso de esta comida pongo bien el agua le pongo su cal que hierva el agua le pongo el maíz lo meneo con un palito luego lo saco lo tapo y ya sea para ya una tarde ya está bueno para llevarlo al molino entonces esta es masa que no como la masa natural natural masa natural de puro maíz y qué es lo que van a preparar hoy enchiladas unas ricas enchiladas con salsa con queso o frijoles y unas carnitas ahí salen claritas y ahorita después de esto que sigue cuál es el próximo paso después de las tortillas que están hechas bueno si quieren poner frijoles lo pueden poner el frijol con la misma lumbita si uno que pone frijoles lo pone uno aquí vamos a calentar las carnitas yo creo que hay que calentar las carnitas para acompañar las enchiladas salsa con tomate chile verde y hay sus cebollitas su queso este como las quieran en extendidas en triangulitos o en taquitos como las quieran o de extendida la tía reina las hace así extendidas y les pone sus frijolitos en ahí la reina mami y continuamos con los procesos así están licuando ya lo que es la salsa para estas sabrosas enchiladas ahí está mire mantequita de cerdo así es con cebollita para el saborcito y ahora sí le agrega lo que es la salsa la salsa así es para hacer para freír esta salsa deliciosa vamos a ver ya está poniendo la sal para probar a ver si está bueno vamos a ver quién está a cargo de probar a qué sabe a qué está cómo está la sal vamos a ver ahí está así parece que está buena la sal entonces continuamos con el proceso así vamos la cebollita así no puede faltar la cebollita para que combine también están calentando por aquí lo que es el pernil pernil así es o cerdo carnitas así es como usted le quiera llamar y ahora sí comienza la preparación de lo que son las enchiladas enchiladas ahí está mire remojando lo que es la salsa y luego continúa con la preparación estas deliciosas y exquisitas enchiladas hechas en méxico méxico veracruz ¡Gracias! Vamos a probar las enchiladas Alteñas Bueno, está aquí, bueno Bueno, entonces, sí Aquí está, entonces, vamos a probar con un poquito de chicharrón Que me van a dar chicharrones Bueno, vamos a preparar otras, entonces Aquí está este, con carnitas O zancocho, como decimos nosotros, aquí Voy a preparar un poquito así de esto Un poquito aquí Ponemos por aquí Vamos a tomar un poquito de cebolla también Y un poquito de queso vamos a meter aquí Queda de otra a comer Vamos a probarla Está muy sabroso, yo voy a seguir comiendo Y de esta manera hemos llegado al final del video del día de hoy Gracias por estar viendo el video completito Nos vemos en otro video que Dios te bendiga